Gracias a todos por venir a la inauguración de esta exposición que la Comunidad de Madrid acoge en esta sala El Águila para que todos podamos conocer más y mejor a un escritor tan brillante en lo literario y tan comprometido con la libertad como lo es Mario Vargas Llosa. El talento literario de Mario Vargas Llosa ha sido reconocido con su nombramiento como miembro de la Real Academia Española en 1994, con el Premio Cervantes en ese mismo año, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, con su investidura como doctor honoris causa en incontables universidades y con el más alto de los galardones literarios, el Premio Nobel de Literatura en 2010. Y a los madrileños nos gusta, Mario, tenerte como con vecino y como compatriota por tu grandísima valía y por lo bien que representas el carácter abierto de esta ciudad en la que todos queremos seguir disfrutando de ese valor por el que tanto luchas, igual que nosotros, la libertad. Espero que esta exposición, titulada Mario Vargas Llosa, la libertad y la vida, reciba muchísimos visitantes, porque yo estoy convencida de que a todos les va a interesar mucho lo que aquí se desvela sobre la obra de Mario Vargas Llosa, no solo sobre su obra literaria, sino también sobre su pensamiento y sobre su vida. Muchísimas gracias. 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 Gracias.